Este tema del amianto en concreto se nos informó de palabra en el mes de octubre en una reunión y acto seguido CGT lo que hizo fue solicitar documentación que acreditaba que el amianto estaba controlado y que no había ningún riesgo para seguridad y salud de los trabajadores. Mediciones ambientales, dónde se encontraba el amianto, documentación que acredite qué plan de trabajo se va a llevar para su quita o para cubrir las zonas que no se puedan quitar porque está dañada la estructura y también está afectada a bajantes y calderas y lo que resultó de esa petición hecha varias veces fue la negativa absoluta entregárnosla diciéndonos que el acceso a la documentación es simplemente de que nosotros acudiéramos al centro a visualizarla, hecho que no es real porque la ley lo que dice y les englomeré sentencias y circulares es a tenerlo sin limitación física ni limitación temporal. El amianto es un tipo de asbesto, un tipo de mineral que tiene graves consecuencias para la salud de los trabajadores y de todas las personas y ha supuesto un genocidio en las últimas décadas teniendo en cuenta la multitud de muertos que ha provocado. El amianto en las últimas décadas ha sido utilizado como material de manera ordinaria para construir edificios, no obstante a partir del 2001 es prohibido por parte de España ya que había claras evidencias y hechos fehacientes de que era negativo para la salud produciendo muerte a las personas. La particularidad del amianto es que hoy por hoy en 2017 se encuentra todavía en las infraestructuras, en edificios ya sea públicos o privados y cuando se rompen esos minerales por que se trasladan la oralita o se rompen por cualquier otra cuestión pues se sueltan minerales, pequeñas partículas que obviamente siguen produciendo daños a la salud. El motivo aquí de esta concentración y todo lo que ha habido es que sobre el mes de octubre se nos informó que había amianto por parte de la administración. Hubo una reunión donde acudió el delegado sindical y el delegado sindical le dijeron que no había ningún tipo de problema, que había amianto y que estaba todo controlado. Después de un periodo de hacer un escrito y dejarles un margen de unos 15-20 días incluso hasta un mes si no recuerdo mal, se le pidió una serie de documentación que nos corresponde por normativa y por diversas sentencias, entre otras ellas la del Tribunal Supremo. Mediciones ambientales, evaluaciones, plan de trabajo, etc. A día de hoy no hemos recibido nada. Después de esperar un plazo preventivo de un mes se hizo una asamblea informativa ante los trabajadores diciendo que había amianto porque la dirección quería tapar este tipo de situación. Después de recibir de acuerdo el tema del amianto, recibimos un correo por parte del subdirector diciendo que habíamos roto el deber de confidencialidad y que ponía estos hechos en conocimiento de acuerdo de sus servicios jurídicos. El caso de la Tesorería General de la Seguridad Social aquí en Madrid es uno de los múltiples casos que existen en la realidad en todo el ámbito, todo el territorio estatal, en colegios, edificios públicos, privados, en el que se encuentran todavía elementos de material de amianto. En este caso fue el ministerio quien comunicó a los representantes de los trabajadores que existía amianto en la estructura y entonces los sindicalistas de CGT llevaron a cabo una campaña de información y de prevención para defenderle los intereses de los trabajadores. El ministerio se ha negado a dar más información con una serie de excusas diciendo que alarmaban a la plantilla. No obstante, los compañeros de CGT han presentado una denuncia ante la inspección y cualquier tipo de limitación en ese aspecto respecto a la información que ha de dar el ministerio a los representantes de los trabajadores es absolutamente ilegal ya que los compañeros de CGT están cumpliendo con su mandato de velar por los intereses de los trabajadores, entre ellos está la salud y ya no solo de los trabajadores y trabajadoras sino de cualquier persona que pueda estar en ese edificio público cuando se proceda a las labores de desambientado y con carácter previo. Ante esta situación convocamos una junta de personal extraordinaria y a los miembros de los otros sindicatos les solicitamos poner una denuncia ante la inspección de trabajo y la inspección de trabajo en el día de ayer se reunió con nosotros y con toserería y nos dijeron que efectivamente la documentación no la tienen que dar, les guste o no. Tesorería ante eso dijo que no la daba pero quería negociar con ese derecho en el sentido de decir que nos daba la documentación pero que hoy anularamos la concentración, concentración a la que tenemos derecho, concentración que hemos hecho en la calle porque no es norma habitual que se nos niegue darla dentro del edificio y esta vez como represaria se nos ha dicho que en horas de trabajo no nos daban una sala para hacerla. No solo están afectados los trabajadores y trabajadoras sino los familiares de los mismos así como las personas que estén en torno a los edificios en donde se encuentre el amianto en su estructura teniendo en cuenta que hay muchas sentencias que establecen indemnizaciones en favor de la viuda porque incluso esta finalmente ha fallecido ya que su marido trabajaba en la fábrica en contacto directo con el amianto y cuando regresaba a su casa con toda la ropa de trabajo que la mujer lavaba en la lavadora también se infectaba con ese mineral amianto y se introducía en su organismo por lo tanto finalmente la mujer de ese trabajador fallecía por contacto del amianto sin estar trabajando directamente en la fábrica. Ayer tuvimos una denuncia en inspección de trabajo tanto de la Junta de Personal como del Comité de Empresa y en ella va a levantar un requerimiento de inspección de trabajo porque dice que tenemos acceso de acuerdo copia de toda esa documentación. Se ha hecho esta asamblea informativa y con posterioridad de acuerdo se pidió una reunión para ver todo el procedimiento que tiene que haber tal como está marcado de acuerdo en el Real Decreto y en las guías que tienen sobre el amianto. Un plan de trabajo, medidas preventivas, evaluaciones, vigilancia de la salud, etcétera. La CGT está participando, ha impulsado una campaña en contra del amianto y en favor del derecho a la salud de las personas y entre otras acciones hemos iniciado un procedimiento administrativo junto con otras plataformas de afectados para que aquellos trabajadores y trabajadoras que estuvieron en el pasado, en el presente trabajando en contacto con el amianto se les adelante la prestación de jubilación. Estamos en el procedimiento administrativo, no ha finalizado aún y por parte de la administración no hay voluntad política para llegar a buen puerto este procedimiento. Entendemos que en situaciones de la denominada crisis, entre comillas, de la imposición del déficit frente a cualquier inversión de gasto social, ese tipo de cuestiones no forma parte de la voluntad o de las políticas que quieran implantar dentro de la administración. A nivel mundial se puede hablar de una serie de muertes, lo que nosotros denominamos, el amianto le denominamos amianto asesino porque es invisible y además es un genocidio silencioso. Se puede hablar del orden de 150.000 muertes producidas por el amianto de forma anual. Esos no son datos nuestros, son datos de la Organización Mundial de la Salud y de una agencia concreta que hay a niveles mundiales donde se habla de los efectos del amianto a niveles mundiales. Son los empresarios quienes debieran pagar esas condiciones de salud y tener la obligación de que los empresarios se inscribieran y decir, yo fabriqué con amianto. Que sea el producto que fabricara o la mercancía que fabricara, fueran coches, fueran trenes, fueran aire acondicionado, fuera gas, fuera lo que fuera en concreto. Es decir, esa es una de las reivindicaciones esenciales, que no haya impunidad. Mientras no tengamos fehacientemente elementos documentales que acrediten que no hay ningún peligro para los trabajadores a través de mediciones, a través de todo tipo de controles que se debe de hacer por una empresa especializada y se debe dar a los delegados de prevención, vamos a seguir insistiendo en que no está garantizada la seguridad de los trabajadores. Si bien hemos conseguido que no es poco que los servicios centrales se dignen a hacer un escrito diciendo que no hay ningún peligro desde el mes de octubre, lo sacaron ayer. Lo sacaron ayer además porque sabían que íbamos a hacer la concentración. Entonces aprovecharon para hacer un comunicado diciendo que no había peligro ninguno para que los compañeros pensaran que efectivamente no lo había. Como habéis podido ver, de poco ha valido porque la gente obviamente está preocupada por el tema como no puede ser de otra manera.